Bueno, bienvenidos, muchas gracias por venir, esperemos que haya todavía alguno más en camino, sobre todo José Daniel, porque esto es lo que tenemos hoy. Bueno, pues si José Daniel no le da tiempo a llegar, podemos empezar con Alberto, luego pasamos a José Daniel si ha llegado y si no, pues os cuento yo parte de lo que quería contar él y la otra parte, pues o me la invento, nos la perdemos. A ver, sé que José Daniel ha estado en el comité de estandarización en San Diego, que fue a mediados de noviembre y bueno, ya es casi una de las últimas reuniones antes de que se cierre, que entra en C++20, o sea que es una reunión bastante importante. Probablemente en la próxima, en Kona, terminen ya de definir qué entra y qué no y se quede para, bueno, lo típico, pues para ver si funciona, no funciona, si hay algo que no han pensado y estas cosas. Luego Alberto nos va a hablar de, oye, pues sí, lo mítico que dice todo el mundo en Python, pero en C++, si camina como un pato y vuela como un pato, pues será un pato, ¿no? Y José Miguel, pues es la estrella de hoy. A ver, tengo bastante curiosidad porque nos diga cómo utilizan C++ combinado con Internet. Así que la verdad es que no tengo mucha idea de qué nos vas a contar, pero bueno, seguro que es interesante. ¿Los horarios? Bueno, vamos un poco retrasados y pues como todas las veces, intentaremos hacerlo lo mejor posible y bueno, que sea lo que Dios quiera. ¿Qué ha ocurrido este mes? Pues eso, fue el mítin C++ de Berlín, esta es la camiseta. Ayer estuvimos dando la matraca a algunos, la verdad ha sido mi primera conferencia así grande. Yo os recomiendo a todos ir a alguna de estas, decídselo a vuestras empresas que os manden. Es divertido, mola muchísimo lo de... bueno, creo que he metido una foto aquí. Mola muchísimo conocer a esta gente que solo tienes el nick ahí en Twitter y tal, la fotillo, pues conocerlos en persona, cambiar alguna palabra con ellos, como que los resmitificas y ya te abres un poco más a participar con ellos en Twitter, a contestar. Porque tú sabes de unas cosas y ellos saben de otras. O simplemente por decirles, oye, en tu charla esto que comentaste o estoy probando tu librería, la de Jana, y joder, me gusta, no me gusta. Para mí fue una experiencia muy, muy enriquecedora. O sea, no solo, vale, íbamos como Conan, pero bueno, o sea, pudimos asistir a charlas y esto. O sea, que yo os animo, decídselo a vuestros jefes. Que tenéis que ir. Y lo otro, bueno, el de San Diego, que como vendrá José Daniel, nos lo contará él. ¿Qué seguimos teniendo pendiente? ¿Alguien ha presentado algo para alguna de estas conferencias? Genial. Bien. Pues eso, siguen abierto el Call for Papers de la TechFest, que, bueno, vamos con algo, ¿no? Habrá que llevar algo solo para hacer ruido. Y del Using STD, que también, si no llega José Daniel a tiempo, pues volveremos a decir algo. Siga habiendo ofertas de trabajo por ahí. Creo, bueno. Fran no me ha dicho nada de la de XFlow, o sea, que entiendo que sigue por ahí buscando a alguien. Seguir buscando a alguien. Me imagino que en la charla, pues, os enteraréis mucho mejor de para qué. Y el otro día me escribió un chaval de Granada. Granada hice más, más. Wow. Yo, vamos. Pero, joder. Tiene muy buena pinta, ¿eh? O sea, un hacer de desarrollador en una ciudad como Granada es un win, win, win. No he conseguido que me diga el rango salarial, pero creo que merece la pena solo por ser Granada y por apoyarles un poquillo allí. Tenemos ya listo el próximo. Lo adelantamos un poco a mediados de diciembre. Nos va a hablar Mateo, que está por ahí. Y otro poquito Dani, sobre un par de... sobre sistemas embebidos. Dani más de la parte de, oye, ¿cómo compilo, cómo preparo mi programa para meterlo ahí? Y Mateo más de la parte de, joder, ¿qué es eso? ¿Cómo lo abordo? ¿Tiene que cumplir mi programa? ¿Cómo ejecuto código allí? ¿Cómo puede funcionar eso si no hay un sistema operativo? Y ya, me callo. No sé más. Me parece interesantísimo, aunque solo sea por curiosidad. Será el 13 de diciembre. Yo creo que ya con lo que hemos hablado con Miguel, podemos decir que será en Indicen, ¿no? Te miro porque están en los correos, Martín. Entiendo que eso, que será en Indicen, le daré a publicar cuando termine de escribir el párrafo de detrás. Muy buenas, José Daniel. Y luego vamos a lanzarnos con lo de los talleres a la piscina. O sea, y el primero que se va a lanzar voy a ser yo, que ya que tenía ganas de hacerlo, pues tendré que pringar el primero. Y haciendo un bot de Telegram en C++. ¿Por qué no? Porque, joder, siempre lo haces en Python y esto no puede ser. Y en C++ son 10 líneas también. Entonces, oye, hagamos juguetitos con C++. He tachado la fecha porque no sé cuándo va a ser. Pero confío en que sea también en diciembre, ¿vale? Lo único que, como no me han confirmado, pues no quería comprometer nada. ¿Qué cosas? El tema de los talleres. A ver, hemos hablado un grupillo y decíamos ¿qué hacemos? Como algo en torno a C++ moderno. Luego hablabas con otro y decía, no, herramientas del ecosistema. Luego, joder, pero es que también es interesante lo de integración continua y tal. Y como nos estábamos enrollando por ahí, pues mira, a lo mejor es convocar un taller con la temática que quien se lo vaya a preparar le apetezca y utilizar el taller de lo que sea como excusa para ver lo que forma parte del taller y alguna otra cosa y lo que vaya saliendo. Y esa es un poco la idea, yo creo. Así que los intentaremos hacer un poco más pequeños para que puedan ser interactivos, pero bueno, ya veremos. Es que yo quería hacer aquí ahora una demo en directo porque ¿cuántos de vosotros estáis familiarizados? Hombre, entiendo que con GitHub, pues el 100%, ¿no? Si no lo usáis ya, pues lo usaréis para algo o suena o tal. Con temas de integración continua, arroyo Travis, appbellor, circo el CI, no seáis tímidos, si es por sondear un poco de que pueden interesar los talleres. ¿Quién dice que no? ¿Qué cojones es eso? O sea, o que le gustaría saber más de eso. Así, vale. a ver. Luego, temas librerías. ¿Alguien sabe CTR qué es? ¿Quién sabe qué es? No me lo puedo creer, solo uno, o dos, pero si es la librería de moda de C++ de estos meses. O sea, es de la mujer aquella que ponía allí, es Checa, ¿no? Que va a ser la primera Checa que forme parte, que vaya a las reuniones del comité. Luego, FMT, ¿quién no la conoce? Joder, si son las dos que están en la camiseta. FMI, que entiendo que lo usamos más o menos todos y tal. ¿Docker? Pues todo esto, o sea, son herramientas, tú cuando desarrollas un proyecto calentito en tu empresa, pues estás ahí muy cómodo en tu entorno y te lo dan hecho y tú te limitas a implementar funciones. Pero cuando tienes que desplegar eso para otras arquitecturas, o comprobar que funciona con otros compiladores, o con otras configuraciones y tal, pues son herramientas, diría que necesarias. No lo voy a hacer en vivo, Dani, lo siento. Me he venido abajo. ¿Qué te permite...? O sea, Docker es un contenedor donde tú defines casi como si fuera una máquina virtual, no llega a eso, ¿vale? Pero tú dices, oye, pues aquí tengo instaladas mis dependencias, mi compilador, tal, y esto lo puedo distribuir en mi Jenkins, en mi sistema de integración continua, o incluso a los desarrolladores, para que tengan el mismo entorno todos y compilen y generen lo mismo todos. Un uso. Otro uso súper común. Pues oye, yo tengo que generar para N arquitecturas o N compiladores, pues tengo todos los dockers puestos. Eso, lo orquesto con Travis. Travis me genera un job con cada uno de los dockers y me genera binarios para diferentes compiladores, y eso, por ejemplo, lo veremos en algún taller. De verdad. Y como no lo voy a hacer en directo y la gente sigue queriendo conocer a su vecino, yo me había hecho aquí un juguete, ¿vale? Que era lo que quería hacer en vivo, pero me he venido un poco abajo, que es un bot de Telegram. Entonces, si os metéis ahí en el bot, os cruza a dos a dos, os hace match, como en Tinder, lo único que lo que encontráis al otro lado pues es a uno de vosotros, así que es un poco fiasco. Entonces, igual que la otra vez, joder, aprovechad, o sea, si queréis hacer las gilipollas del bot, bien. Si no, aprovechad, preguntadle a vuestro vecino, pues oye, ¿cómo te llamas? ¿Dónde trabajas? ¿Por qué estás aquí? ¿Por las pizzas? ¿Por yo qué sé? ¿Me interesa el tema más? ¿O mierda, me he equivocado de grupo? Así que, si os parece, pues hacemos un minutito así, para que luego tengáis una excusa en las cervezas de hablar con alguien. Adelante, no os pongáis todos con el bot de Telegram, por favor. ¿Sabes? Yo sí voy a ver si hay alguien. ¡Uh! ¡Mierda! ¿Qué habéis mandado? Me habéis mandado algo y me lo habéis jodido. Que solo texto, hostia. Nada, una puta mierda. Alguien ha mandado una imagen o algo ahí. El problema es que lo tengo que limpiar, porque si no, me lo está mandando continuamente. Claro. Bueno, en el taller lo haremos mejor. ¿Eh? ¿Por? Ha sido trampa, me refiero, porque ha sido Python. No, no, no. Están temas más. No, no, no. Ese es el Volper. Madre mía, no me digas eso. Pero eso, no sé. ¿Hay algún mensaje ahí? ¿Alguien ha mandado...? Una pena. Bueno, reenganchamos un poco, ¿no? Dejamos las conversaciones luego para el final. Ahora, ¿cómo recuperas a la gente de una de estas? Con calma. Bueno, el bot este es el código de C++, ¿vale? Que no, que había gente dudando que se lo había hecho en Python. Y esto está programado en la vía de vuelta de Berlín. Es uno de los mayores logros. Me siento ahí súper orgulloso. Solo no me compilaba un backinserter ahí, que con el map no existe, pero... En fin, lamentable. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y poco más, nada más. Así que podemos llamar a José Daniel aquí a filas.